Empezamos a escribir otros temas, este es uno de ellos, de ese álbum, y lo dedico con todo afecto a la familia, a la familia, amor y control. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar, vi pasar a una familia, afrontiva, un señor de edad, una doña, dos muchachas, y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo, y no siendo arrepentido, él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de soportarte, y por más drogas que uses, y por más que nos abuses, la familia yo te tengo que atenderte. Solo quien tiene hijos se entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre, no se cansa, de entregar. Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido, y que a pesar de los problemas, familia es familia. Y cariño es cariño. Los ni marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia Los que sé tanto aquel momento que sentí Que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más problemas que existan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa Perdida de la seguridad de que Dios te quiere Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Cuanto control y cuanto siempre me lamenta Cuidando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Y la impaciencia resuelve los sufrimientos Yo control y mucho amor Yo control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Yo control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Yo control y mucho amor Yo control y mucho amor Tiene que haber en una casa Tiene que haber en una casa Y que debe haber en una casa Gracias.